¿Qué es el Consejo de Diversidad Sexual? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes por venir. Sabemos que es un largo trayecto que han emprendido para poder lograr avances y un poco lo van encontrando, al menos visibilizando distintas organizaciones, personas que están involucradas en el mismo tema. Y es lo que ya hemos venido hablando acá, que es la pelea por lograr leyes, un marco legal a estos temas que están tratando. Bueno, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Bueno, no. Primero, destacar que si bien todavía estamos luchando por políticas concretas, hay como un primer paso que en realidad es fruto de décadas del trabajo, que tiene que ver con que el Estado empieza a reconocernos como ciudadanos y ciudadanas con una específica situación, con un atravesamiento específico, y nos empieza a convocar a las mesas de debate para ponernos buenos como personas capaces de producir y pensar en políticas públicas y de reconocer nuestras trayectorias de vida, las violencias que hemos sufrido por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, y pensar formas de reparar esas situaciones de cuidar o de prevenir en el caso de las infancias. Bien. Con este consejo, al menos se puede lograr más impulso o qué es lo que han encontrado. Y ahora estamos llevando adelante más, estamos llevando al cabo más cosas concretas con el tema de la población de las chicas trans, que seguimos invisibilizadas, pero vamos trabajando un poquito más con la temática. Ahora estamos con un proyecto que se va a tratar del relevamiento de las compañeras para ver después concretamente en qué se puede avanzar y cuáles son básicas las necesidades que son más que evidentes, pero vamos de a poquito con el consejo. Este relevamiento sería muy importante, ¿no? ¿Tiene una idea al menos de qué población estamos hablando en la provincia? Uy, la cantidad específicamente no, justamente en la reunión, la última reunión del año pasado del consejo, que primero destacar que este consejo está representado por organizaciones sociales, por diferentes estamentos del Estado y los partidos políticos, y una conclusión a la que llevamos era que no podíamos pensar política sin saber la situación de las personas trans ni la población en Paraná. Sí, porque yo decía, bueno, el número en algunos aspectos termina siendo importante, porque parece que hay que ser una buena cantidad, digamos, para lograr un tema que, o avances en un tema que, así sea, una persona ya debería estar garantizado sus derechos y por todos al menos tener una cierta apertura mental para poder pensar siempre con, bueno, esta mentalidad o visión de género, ¿no? Sí, pero sabemos, también somos conscientes que la negociación con el Estado es eso. Cuando le pedimos recursos a política, lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿cuántos son? ¿En qué situaciones viven? ¿En qué condición? Y nos parecía por eso importante un relevamiento. Que a la vez es importante decir que cuando escribimos este proyecto, le presentamos al consejo y que se aprobó, y ya se están pensando el presupuesto y la forma de trabajarlo, veíamos cómo en ese mismo relevamiento también ir reparando la situación de las chicas trans. Entonces decíamos, bueno, ¿no tienen trabajo? Bueno, que las que releven esa información sean las compañeras trans y se les pague por ese trabajo. Claro. ¿Tienen problemas de educación? Perfecto, se las capacitará y se le dará un título, un certificado por esa capacitación. Entonces empezás a reparar eso. También se piensa una protección subjetiva con psicólogas, digamos, para que también al estar en esa situación, al verse reflejada en esa situación que una propia compañera también vive, poder tener un cuidado subjetivo, entonces estamos reparando y cuidando en el mismo momento en el que estamos produciendo datos de la población, así que es bastante ambicioso. Sí, pero al menos está bien pensado, digo, para empezar a no esperar tanto y que se vaya cumpliendo ya con, sobre todo con la necesidad, ¿no?, de trabajar, ¿no? Debe ser uno de los más importantes, tener un espacio de trabajo que salga de la prostitución, ¿no? Sí, mirá, o sea, nosotras con la red Transmiser estamos llevando a cabo una casa refugio para las compañeras que mayormente son destituidas de su familia y la idea es darle una contención y darle, vamos, estamos con una cooperativa para que ella pueda usarla como herramienta para generar una entrada económica y no tener que mandarlas a la calle y que sigan exerciendo la prostitución, ¿no? O sea, más allá de que alguna lo decidan particularmente, o sea, pero hay muchas compañeras que no lo quieren y tienen que hacerlo, así que estamos con la casa... O sea, ya por sí tenía tu familia y después te va negando el Estado, la gente, es duro. Sí, sí, eso es importante porque cuando teníamos el debate por la creación del área en la provincia todo el tiempo las personas, que en su mayoría eran heterosexuales, digamos, en la Cámara de Diputados lo que hacían era eso, bueno, pero si ya existe el derecho humano, ya hay el derecho a la salud, a la educación y en realidad cuando empezamos a contar todas nuestras trayectorias decíamos, bueno, lo común de la persona es la familia perfecto, las personas trans son expulsadas entre los 8 y los 13 años lo común es ir a la escuela, la escuela no expulsa porque es sexista y heteronormativa lo común es ir al Estado, al centro de salud, bueno, yo voy al centro de salud y se presupone que soy heterosexual entonces no hay una política de salud que atienda mi condición sexual o mi identidad de género pienso en un trabajo, bueno, hay muchas personas que aún no tienen que ocultar su orientación sexual para sostener el trabajo y las chicas trans por su identidad de género ni siquiera acceden al trabajo en un 98% según una cifra nacional están obligadas a ejercer la prostitución no terminan la primaria ni la secundaria, no ingresan a la universidad entonces esos esquemas que son tan naturales, entre comillas, para las personas en realidad nosotros y nosotras nos genera expulsión, violencia, discriminación, así que es revertir todo eso En principio va teniendo avances, todavía hay que seguir peleando las leyes que tampoco sería, bueno, sería un paso importante, pero nada garantizado ¿Han tenido un encuentro con funcionarios municipales también? digo, al menos en este encuentro del Consejo Sí, esa es la idea, la verdad que el Consejo es una herramienta interesante para nosotros y nosotras porque es como el encuentro entre el Estado que se tiene que responsabilizar por la garantía de derechos y que tiene cierto presupuesto y herramientas para garantizar derechos y las organizaciones que somos en cierto modo quienes traemos la información la situación y hacemos propuestas y el Estado en sus funcionarios y también los partidos políticos con quienes representan a los bloques en la Cámara de los Concejales entonces hay como ciertos actores, aquellos que estamos atravesados por la temática y aquellos que pueden disponer de recursos y herramientas encontrándonos a negociar, digamos, y a pensar, bueno, ¿qué hacer? no solo desde el lugar de víctima de nuestra parte sino también desde el lugar de agente que podemos proponer y el Estado en función de su responsabilidad de garantizar y reparar derechos Bien, y en cuanto a las personas que se suman digo, en cuanto vos como referente trans en la provincia ¿se reúnen, se suman a la lucha, los acompañan o un poco ya muchas personas están resignadas? Y la verdad que es bueno tu pregunta esa de a poquito las compañeras se van acercando por el medio de los Facebook los teléfonos y nos van consultando se van uniendo a la lucha y vamos aumentando cada vez más por eso surgió la idea con los compañeros de la biblioteca diversa Pablo y Lemebel de hacer una casa refugio porque vimos la necesidad de muchas compañeras que están, aparte de situación de calle por la prostitución no tienen donde vivir entonces surgió la idea esa para empezar a o sea, como a sobrellevar a las compañeras para que salgan de la calle y que tengan un lugar, sobre todo para poder ir transformando toda esta realidad que estamos viviendo ¿qué necesita también de un aporte de la sociedad? uno habla del Estado, del Estado, del Estado pero todos tenemos unos cargos si, bueno, ya que está de paso le invitamos a la sociedad que quiera colaborar con la casa refugio de chicas trans, travestis, transexuales que se llama Reparando Alas vamos a recibir donaciones cualquier cosa que nos quieran llegar tenemos celulares 154 697-641 y si no también pueden acercarnos en calle Santos Vega en frente de la escuela Basani Busto ¿ya tienen el espacio? está ahí donde está la biblioteca estamos empezando a manejarnos ahí ¿cuál es la dirección? en Santos Vega es en frente de la escuela Basani Busto en el centro comercial que está ahí ahí está ubicada la biblioteca y es donde nos estamos empezando a manejar por el momento muy bien 154-697-691 641 641 voy de vuelta entonces 154-697-641 para comunicarse, acercarse, sumar y sobre todo cambiar esta realidad lo importante es que hay avances concretos esperamos que este año sobre todo los avances lleguen a la legislatura entrerriana a los dos muchas gracias por venir gracias a vos por el espacio nosotros nos vamos despidiendo muchísimas gracias por acompañarnos hemos llegado al final de la entrevista